¡Suscríbete al canal! 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 de donde ir pero como por abajo no hay un camino en si, oye por abajo osea no hay un camino pero termina y hay un y ya hay mas camino necesito de vuelta ir vale hay que agacharse nada mas agacharse y mantenerse alojado este es el primer que pega a alguien la calavera rechinante y ahora ya es un enemigo normal por lo que pueden ver somos tan fuertes que ya son enemigos normales igual nunca fue muy complicado de ser como un enemigo el bolet de madera que tiene un buen gacho no hay niñeca generalmente el nasaceo es una persona que hay que buscar y también es surda me tomo por sorpresa la edad pero bueno, tampoco es una cosa se ha corralpista pero todos necesitais alguna arma de que llegaran el cance aquí también tenemos un nuevo enemigo no es la calavera es esta muñeca que esta aqui me llama a miñeca, pero y el cara asesina eso tenemos un video que no vamos a ver en este otro lado antes este otro lado ya venía de abril antes de hecho fue el primer enemigo que derrotaron por la victoria y la primera batalla en México si los matas mucho te dan sus lanzas pero no te muestras, no te muestras yo creo que la vento en el caso me refería a la cosita hacha de compatriot hacha de compatriot es una verdad que si te derroteo pero ya no me robaste primero y no me cojas ahora si, vamos a probarlo que tal esta? hacha de compatriot es medio lenta pero pesada y aparte no te deja volverse por tanto tiempo hay algunos flames pero por tal que es mayor si que ese es un par de daño no me voy a ocupar la catena si digo que no me lo hago se los han puesto por tanto daños no, si que es un par de daños no, si que tiene un par de daños si que tiene un par de daños bueno, no, no, no me vas a ver me voy a ir se me voy a buscar ya sabian que se puede ver en el mapa que hay una desgrina de salida en el capitulo de ayer En el video de ayer, mencioné que iba a empezar a jugar porque no había jugado antes Para la Genju no tuve la posibilidad de conseguir el juego Pero que ahora tuve conseguido Yo estaba jugando en la Wii En la Wii, en la Wii, en la Wii Y... yo puedo decir que el juego ya sabía la experiencia, sabía la experiencia y la clase No es nada nuevo para mí, hasta ahora no he jugado con nada nuevo Pero no, no, aún así el juego está siendo bastante entretenido, yo me la puse con 2 Y llevo 6 horas, 6 horas jugando me la muerte, me la puse con 8 Pero vaya Un momento Una disculpa, vamos a ver con otra opción ¿Qué tal es? Tengo coca villana, me acabo de estirar ya Claro No, no hay problema No, estoy diciendo El juego, el juego de Yoshi De Yoshi con alta El juego… Tuve dan centraladas, la alta Mán si no плюс El juego está muy mal Mán si no con una Pues con poco lo sé, algo más Es un juego que ya conocen, el solceramente no... No hay ningún factor para mis ahora Estable seguro y luego envuelto con la cual, pero la bastada me entretengo con la música Bueno, la historia de la serie realmente no es la gran historia El juego también lo conoce mucho, pero no lo he cumplido realmente Debería saber que había un torrances Pero bueno, el punto es que ya, ahora si lo estoy jugando Me está gustando bastante, la verdad es que ya lo conozco No sé, pero es otro color, pero realmente no sé por qué el ganecero de aquí es el otro color A partir de ahora voy a meter las almas de las magias Porque tengo poca vida en la serie, entonces me va a ayudar No sé, pero no sé, pero no sé No sé, pero no sé, pero no sé No sé, pero no sé, pero no sé Y bueno, el juego me está gustando bastante, pero soy en eso Me apanteé jugando ayer, el juego ayer, prácticamente Llegué hasta donde... Estoy en multibatalla No, bien No, déjame Dama de cargakes Cierco suerte Bien, aquí puedo cruzar la energía Y vamos con el tiempo y no puede estar UVucking Pero creo que en el juego Aparte desde bloodline Rojo es un golem de wall masala Ah, sí, ya es golem del céu Petotecito in oye no puedes dañar a la mano, pero si la mano te toca, te daña realmente es muy lento si te golpeas con la mano, no usas el escudo porque no vas a devolverla el escudo si lo tienes, te gusta para las... la defleta y le pueden dañar si tengan cuidado, no necesitan mucho porque puede hacer bastante daño si te toca esta mano como digo, lo mismo es que tienes cuidado con ella, porque también te daña y no le puedes hacer múltiples daños a la mano así que es un problema con nuestra recta y aquí en su preferible tenemos una de más de largo alcance como la espada de látigo no, la espada de látigo es una si agacha mucho, va a golpear con la mano y agacha si le pones la mano en la boca con su boca, va a usar la actividad que regalas no son mucho mas de las deprime y aparte como que no son muy lento es tan contigo hay una opción de las deprime Y te recuperas bien para vencerlo, es un enemigo muy importante, porque no lo puedes matar la primera vez que llega aquí, y no siempre aparece, es un enemigo de los que no aparecen siempre, a veces aparece, pero aparece yéndose, y para vencerlo, es uno de los enemigos que aparecen en el mundo. Si estoy envenenado aparentemente y hago la mitad de daño, no lo puedo vencer porque mis zapas son muy... vean, no hago el ataque necesario para poder vencerlo, así que si quieren vencerlo, aquí tienen que llegar en un punto de futuro, como cuando tengan más ataque, tienen que procurar vencerlo de golpe, porque como pueden ver, te envenenan, y te envenenan, y te enlaces a mitad de daño, y además, solo aparece aquí, este es un enemigo que solo aparece aquí, No puede ser en ninguna otra parte del castillo, pero es especial, así que... Bueno, vamos a ver esto por lo mismo, ya que seguimos, tenemos una nueva habilidad, para poder deslizar... Deslizar también hace daño, pero si te acercas mucho al enemigo, puedes deslizarlo, te golpea, pero te llega aquí, también. Ahí está. Yo creo que tenemos que conseguir esta... esta posión. Y también una arma que había, en donde estaba, en el salón de baile, no la mencione, pero ahí estaba. Si, para poder deslizar, precisamente, esta... Ahí está. Ahí está. No, ahí está. Ahora no, ahora no matieron. Vamos a poder dar. Es esta. La brutal. Pequeña espada. Es como una larga, tal vez, no. Pequeña espada para acuñalar, nada. Me quedo con mi papá, me pongo y me pongo Y me pongo Es para todos los opuestos molestos Se atraviesan Vuelan Y a veces mueren de un golpe Y a veces que mueren de un golpe Es un poco problemático eso Y bueno, como voy diciendo Llegué al momento de batalla Para que todos conozcan la historia de la protagonización Realmente no voy a hacer ningún spoiler Pero la historia va de que tu eres Un miembro De un equipo malvado, que es un poco cepo El cual tiene una maquina Que se llama poquecepo, me parece La cual permite que Las fotobolas puedan atrapar a los pokemon De los creadores, es decir, te permite robar Pokémon Pero además de eso Al principio Nada más empezar el juego, este personaje Aparece en la base del tipo poquecepo Y roba este Este mecanismo La poquecepo Lo roba Para poder No dice para que lo roba Pero lo roba Como siempre, el personaje aquí no puede hablar Así que No es como siempre 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 Aquí nada más es para Se transportar No es como siempre Lo roba este poquecepo Y destruye Por fines exclusivos La base del equipo cepo En la cual estaba Luego de eso se encuentra con una niña cuyo nombre también tú puedes elegir La cual la salva de los malos La salva de los malos La salva de los malos Y bueno aquí podemos notar un poco de la historia del juego, un poco nada más realmente Hablar con esta niña, que es un mismo nombre, no me falta Te recupera vida y magia, te dice cuídate en japonés Este es el que decía antes, Hammer, que es el que te la vete con nosotros Y también lo puedes vender todo Y bueno lo que estaba diciendo, secuestran a esa niña porque vio a un Pokémon oscuro y dijo Así que lo que, lo que tú haces es salvarla como siempre La salva de los malos 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 Y ya no tengo que tener la salva de los malos Voy a vender la QTAC La QTAC Y 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 la QTAC Ah, veamos, aquí necesitamos el agua, un reloj donde se se va, este juego es mucho de exploración Voy a seguir por arriba, como les vamos Y entonces tú, voy a rechar con los malos, para, realmente no para nada, los descubres Algo que hay que tener en cuenta es que, por lo menos esta persona, yo no lo veo como si fuera un héroe Porque muchas de las cosas que se hace, a pesar de que son buenas normalmente, no puede ser que tengan necesidad de hacerlas Por ejemplo, roban Pokésepo, pero nunca dicen por qué lo roban, igual lo quiero usar para sí mismo Quería robar Pokémon para él, no para el equipo malvado Pero no sé, ni siquiera por lo robo No por lo robo, por lo menos lo robo yo, que lo roben ellos Salva a la niña esta Para la protagonista, pero cuyo nombre no sé, no sé cuál es el nombre Curvo puede ser nombre, así que no sé muy bien cuál es el nombre real Salva a la niña, pero porque cuando llega a la ciudad oasis, que es la primera ciudad a la que llegas Salva a la niña, porque apenas llegan los malos, las que la tienen secuestradas, te ven y dicen Oye, este tío, ya escuchó lo que estábamos diciendo y sabe que tenemos a alguien, entonces vamos a callarlo Así que te pruebas a ellos, nada más porque estabas en el momento correcto Los vences, y entonces salen huyendo y se tratan tan Realmente, yo para mi punto de vista no parece que el protagonista tenga alguna razón para hacerlo Como, anda, los voy a detener porque me caen mal Yo no sé, no sé, ya da la revenda Ay, por aquí todo Ok, podemos ir por arriba, por delante, o voy a seguir por delante No, por delante hay una nueva área Yo creo que, que ya sé cuál es el cuál Bien, sabe, guardar, pues mal Voy a explorar esta parte y ya, regresamos, lo dejaré Tiene una apariencia malvado Porque hay que tener en cuenta que este personaje Era un miembro del equipo Cepo Que era un músico malvado, pero algo como es Así que, a mí sí es normal que Que tenga esa apariencia Pero Yo sigo diciendo que No parece Que sea un héroe Parece que es un héroe Pero realmente lo hace por ti Es que es el problema Que yo encontré con este personaje Y es que no sé por qué hace las cosas Como dije antes Se enfrenta Al equipo Cepo Le roba el Poké Cepo Para que no roba el Pokémon Pero realmente no dice porque lo roba Igual lo que quería era apoderarse del Pokémon Para hacerlo para simple Y entonces quedarse con todos los Pokémon Hay que tener en cuenta que al principio del juego El protagonista No conoce a los Pokémon oscuros Y el Poké Cepo Lo usan para arrebatar los Pokémon oscuros De los rivales Porque los Pokémon oscuros son el centro principal de juego Hay un equipo rival que se llama el equipo Cipher El cual lo que está haciendo son experimentos con los Pokémon Y para los cuales Les cierra el corazón para hacerlos más fuertes Al cerrarlos se convierte en Pokémon oscuros Se convierte en Pokémon oscuros Se convierte en Pokémon oscuros Los Pokémon no son muy fuertes Pero Los hace malvados Pueden atacar a la gente fuerte Ese es un ejemplo que dan Y realmente nunca atacan a nadie Pero El partido es el principio Así que Lo que Lo que hace es tu misión Para así decirlo Es Detener al equipo Cipher y recuperar todos los todos los recuperar recuperar ya lo llevo voy a rezar recuperar todos los Pokémon oscuros robamos héroes a los entrenadores que los tengan no todos son malvados al principio los primeros entrenadores que tienen los Pokémon oscuros no son malvados pero la gente que son malvados se los dio para que se expandan los Pokémon oscuros o si yo creo entonces tu misión como estoy diciendo es arrebatarselos, robar los Pokémon oscuros para que para salvarlos según dicen ahí porque obviamente tienes una buena manera para modificarlos para volver a evolucionar pero entonces pero entonces para eso usas el Pokémon oscuros para robar Pokémon oscuros de los rivales sin embargo esto al principio del juego no lo sabías lo pone entonces se lo pone tú ya lo sabías por recuperar el juego y sabes de qué va pero el protagonista en el juego Thomas no sabe que hay Pokémon oscuros es decir que roba el Pokémon oscuros realmente ¿para qué? ¿para qué roba ese Pokémon oscuros? para que un de los malos lo use pues destruyelo entonces ok si no más recuerdo destruye todos excepto uno que sí que se lleva un portátil o por no voy a volver a destruir la pared a mi a mi a mi a mi sube la derecha y a mi 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 no sé por qué lo hago pero si no te van a ganar a mi a mi a mi a mi ¿Quién no quiere robar el Pokémon al entrenador? ¿Quién no ha lanzado una Pokémon al entrenador? ¿Quién no ha lanzado una Pokémon al entrenador? ¿Quién le aparece el mensaje? El entrenador ha desviado la Pokémon ¿No puede trocar un Pokémon de un entrenador? ¿Quién es robar? El entrenador es malo Aquí lo voy a dejar Espero que les haya gustado este episodio de Castlevania Muy corto, realmente Pero bueno, realmente no estoy grabando el lunes Bueno, el martes como siempre lo hago Sino que he estado jugando Pokémon Y se me olvidó que tenía que grabar Así que estoy jugando Plata Marcha Así que entre más cultura es mejor Para mí, además se ha muy bastante bien Por lo menos por ahora, no hay 4 niveles Así que está bien para un inicio ¡Te decimos un clave! Eso fue todo, espero que les haya gustado Castlevania Y voy a seguir jugando Pokémon Pokémon que usamos Y les voy a ir diciendo para tener algo de que hablar ¿Cómo me parece? Eso fue todo, espero que les haya gustado este capítulo Este episodio Y ya saben, por ahí al lado Si va a aparecer un videito de Pokémon Estadion 2 Lo pongo porque quiero darle publicidad Porque me tomo 6 horas la edición de este video Y quiero que por lo menos la gente lo vea Eso fue todo, espero que les haya gustado Y espero verlos mañana con Kirby Mañana con Kirby está igual en Twitter Y hasta la próxima Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!